Un estudio internacional revela que el principal factor de suicidia, de suicidios, es el desempleo. Según un nuevo estudio a cargo de científicos suizos que analizaron 63 países, la estadística supera el número de suicidios causados por recesión económica. Un hospital psiquiátrico de la Universidad de Zurich revela que cada año, uno de cada cinco suicidios se asocia con el desempleo. Los empleados no están exentos de riesgos, pero el estrés laboral contribuye también a la muerte de quienes no soportan la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, disminución de salud mental, según algunas cifras manejadas a través del estrés. El abandono de sus parejas, muchos problemas llevan al suicidio. Pero en efecto, nada hay tan deprimente como el desempleo sin esperanza. Ahora que se dio la crisis más fuerte en España, la crisis económica y las medidas de austeridad, que principalmente fueron aplicadas a la población más vulnerable y no exactamente a los empresarios, que es a los que siempre se intenta rescatar primero, ¿cuántos suicidios existieron en España? Tanto que las autoridades tuvieron que impedir ya muchos desalojos, porque eso hacía que también más personas se estuvieran matando. Yo leí un estudio acerca de cuando existe a un suicidio de algún famoso, inmediatamente, meses después, hay una alza. ¿Por fin, inmediatamente o meses después? No, perdón, sí me equivoqué. Paulatinamente, meses después, empieza a haber una alza en suicidios por imitación. El problema del suicidio tiene aproximadamente unos 15 años o 20 que se ha agudizado. Hay estudios muy interesantes en México, con población mexicana, en donde, perdón, pero la referencia de alguien famoso no impacta, como la pobreza, el desempleo, la deserción escolar, el alto consumo de drogas, el abandono, la falta de comunicación. Esto impacta mucho más. Y un niño de 10 años que se suicida en México es para prendernos una luz amarilla, sino una luz roja y disparar todo. Porque quiere decir que ya hay una conciencia crítica de parte de un niñito de 10 años en donde no ve un futuro, no hay un mañana. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ya no es la chica que está embarazada, que no puede enfrentar a la familia. Eso ya es pecataminuta. Eso ya no importa. Es el, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Me lanzan a la calle, he sido producto de abuso sexual, de explotación. La figura más importante en mi vida, que es mi mamá o mi papá, me tienen totalmente abandonado, ni siquiera sé quiénes son. Todo esto, como fenómeno, es lo que desemboca en suicidas, en suicidios tempranos. Y alarma más que en otros suicidios que obedecen a muy diferentes razones. Sí. Y también el maltrato percibido por mal desempeño en la escuela. Ese es también un motor de suicidio. Cuando yo era niño recuerdo un caso del niño que por salir mal se suicidó, salir mal en calificación, no pudo soportar a los padres. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces el niño o el adolescente da oído a las amenazas de los padres que en su afán de que el niño aproveche, exageran. Y te voy a sacar de la escuela y te voy a poner a trabajar y te vas, y vas a vender. Ante esa amenaza, o te vas de la casa, prefieren suicidarse. Y muchos padres a la hora del desenlace dicen, no sé por qué, porque en el fondo ocultan las amenazas continuas o la violencia física a la que se ven sometidos los niños. Pero ya es demasiado tarde, era nada más para asustarlo. Sin nada, es que los niños no asustan, se suicidan. Un niño se cayó del tercer piso, tres años de edad, pero rebotó en el capacete de un coche y cayó en la banqueta. Se sacudió y se fue caminando. ¿Cuál es su nombre? En China, un niño de tres años sobrevivió a la caída desde el tercer piso de un edificio. El niño cayó sobre un auto estacionado y posteriormente a la banqueta. El menor no resultó herido instantes después de la caída. Se puso de pie y comenzó a caminar. El episodio está registrado por una cámara de seguridad y está siendo difundido a través de las redes sociales. Los médicos indican que el pequeño de tres años solo recibió lesiones menores. Al momento de la caída se encontraba en casa de sus abuelos y estos simplemente dijeron que lo perdieron de vista mientras hacían sus tareas en el hogar. Bien, dicen que hay una edad en que los niños parecen de goma. ¿Este sí debe ser de goma? De hule. Gracias. Gracias.